Ahora, vámonos con el agarrón y lo que pasó y les vamos a explicar todo lo que está pasando con Anita la Más Bonita. Resulta que Ana María Alvarado fue invitada por la producción del programa de Unicable, con permiso. La invitaron para sustituir, porque ahorita Marta Figueroa se fue a Argentina a grabar un reality show. Y pues que da la mala suerte que nuestro Pepillo Origel, que le mandamos un abrazo apapachador y de corazón, que se recupere muy prontito, prontito Pepillo, se enfermó y lo tuvieron que operar y le pusieron un marcapasos. Y está en León ahorita, no está en Ciudad de México. Entonces, pues se quedaron sin los dos conductores. Llamaron de emergencia a Chanik Berman y llamaron de emergencia a Ana María Alvarado. Va a dar la coincidencia que las dos, pues, están en esta controversia de Maxi Gunzai. Coincidencia. Ay, pues, les encanta ver el mundo arder a Jordi y a Manolo. ¿Por qué no le hablaron a Ana María y a Joana Diego Diestro? Ándale, exactamente. Pero les encanta ver el mundo arder, les encanta ver el mundo arder. Entonces las juntaron y resulta que Chanik Berman, pues, sube un video, esto que estamos viendo en pantalla, donde Chanik, mira, Chanik, vamos a ser claros y honestos. Salud. Chanik Berman siempre incomoda a sus compañeros. Porque es, es extraña. Creo que es la palabra correcta. Es un, o sea, no mide y puede ser muy políticamente incorrecta muchas veces. Esta es una más de Chanik, una de tantas, porque está grabando un video con ella y da a entender que, pues, le dice, yo, no, yo no soy la culpable, pero, pues, yo, ay, me tocó venir a trabajar con, estaba casi, casi. Entonces, y entonces Ana María le dice, pues, yo no estoy enojada contigo. Le dice Ana María, yo no estoy molesta contigo. Y entonces le dice, ah, no. Y que no sé qué. Y bueno, graba. Pero le dice, en el video del TikTok dices, le dice, yo no estoy molesta contigo, vamos a trabajar como profesionales. Pero no le dice, oye, Chanik, se nota que sí está molesta. Si no le dice, te amo con todo mi corazón y yo te adoro y te abrazo. Ya, dame la mano, amigas, como siempre. No, si hay una distancia. Simplemente le dice, vamos a trabajar como profesionales. No le dice, oye, vamos a pasarla bien en el programa, divertirnos. Y abrazarla. A lo mejor un abrazo en ese momento hace que Chanik se relaje y diga. Vamos, vamos, vamos. Ajá. Pero Chanik, es que también, mi Chanik, es que también, también, también es. Sabe el video. Está haciendo como un sonido de viburita. Sabe como encender el cuete. Bueno. Porque le pone las redes. O sea, ya esto que está aquí el video, estas palabras que ustedes están viendo, es escrito por Chanik. Y le dice, pone las caras y las caras, ¿no? Como diciendo que Ana la estaba mal mirando. En los comentarios hubo muchas opiniones, pero, mira, ahí te voy a poner lo que. Bueno, luego también pone esto, mira. Dice, yo no sabía que iban a llevar al programa con permiso Ana María Alvarado. Traté de llevar la fiesta en paz, pero en muchos momentos no se pudo. Entonces, Chanik dice que grabaron, pero que no hubo mucha cordialidad. No hubo química. Ajá. Pues si la traen desde el último programa de Anita, estaba Chanik ahí y no la pelaban en todo para la mujer. Exacto. Chanik, a ver, vamos a hacer, vamos a recapitular. Chanik, al estar en el programa de los martes con Ana María y con Maxine Goodside, de alguna manera fue cómplice de los malos tratos hacia Ana María, ¿no? Eran todos haciendo montón. Bueno, ahora, en los comentarios empezaron a poner diversas cosas y Chanik contestaba, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay uno que dice, tienes que bajarle más a tu energía, Chanik. Trata como te gusta que te traten y mantente neutral, que te puede pasar lo mismo. Y entonces, le contesta Chanik, le dice, qué lindo tu nombre, ojos tristes, y seremos, sí, sí, tienes razón. Soy un chango con metralleta, ojalá mejor no pasen el programa, ya me arrepentí de todo. Ups. Pues, ¿qué le dijo? Claro que lo van a pasar. Ay, claro, para que se vuelva escándalo. No, pero aparte ahorita, Anita, lo que haga se convierte en... Todo es nota. Ana María Alvarado es la nota del momento, ¿no? Y luego le dice, tu cara, Chanik, te dio miedo, un impresionante, porque en esa cara, dice, como de regañada o de miedo, creo que Ani es tu amiga o no. Y ha sido leal con ella, ¿verdad? E impecable en el trato y jamás has hablado mal de ella, ¿verdad? Entonces, no hay nada que temer. Si hubieras hecho lo contrario, ahí sí, tu cara estaría justificada. Y le contesta y le dice, me asusta cuando la gente a mi alrededor se pelea. Ay, no sea rajona, Chanik, no sea rajona. Pues sí, tampoco se iban a agarrar a trancasos. ¿No? Pero aparte, pues, la carrera de Chanik ha sido todo menos tranquila. Ajá. ¿No te acuerdas cuando lloró allá con Galilea, que se está peleando con Galilea, y lloró corriendo por todos los pasillos? ¿Te acuerdas que la correteaban con las cámaras? Ay, Chanik, no me vengas ahora a decir con que te asusta. Le asusta, pero le gusta. A estas alturas de la vida. A estas alturas. Pero mira, vamos a ver cómo trató entonces a Ana María Alvarado. Hoy sale, ¿no? Por lo visto la trató feo. Hoy sale. Hoy sale.